...hemos ocultado nuestras cámaras y micrófonos... ...en el velador de este bar... ...para nuestra próxima cámara oculta... ...para ello necesitamos a un actor... ...que interprete a un joven aficionado al fútbol... ...en esta ocasión llevará una camiseta... ...del Fútbol Club Barcelona... ...ya que es uno de los equipos... ...que cuenta con más aficionados en Andalucía... ...nuestro actor llega a un bar... ...pero se encuentra con una persona... ...que no le gusta nada la camiseta de fútbol que lleva... ...soy Javi... ...y yo soy Alba, y somos actores... ...y le meto a un chico al que le tratan fatal... ...por llevar simplemente esta camiseta de fútbol... ...habrá alguna persona maravillosa... ...que dé la cara ante esta injusticia... ...también necesitamos a otro actor... ...que se enfrente a la pareja... ...sólo por ser de un equipo distinto al suyo... ...soy Sergio, soy actor... ...y hoy voy a interpretar a un fanático del fútbol... ...que se pone muy nervioso... ...cuando otros llevan los colores que no son los suyos... ...pero en el fondo no soy así... ...a mí me gusta el fútbol... ...sea del color que sea... ...qué asco, oído de camiseta por Dios... ...vaya... ...vaya... ...yo, a ti no te da vergüenza ir con esa camiseta por ahí por la calle... ...el que caballero no... ...ah, pues tú hablas español... ...sí, sí, sí... ...ah, mira, hijo, escúchame una cosita que te voy a decir... ...que estoy muy harto ya que yo soy muy fanático del fútbol... ...estoy muy harto ya de los equipos grandes... ...que no tenéis ni colores ni los sentís ni nada... ...y yo siento los colores de verdad... ...que si es que esto es un regalo de mi padre, que no... ...tú lo que vienes provocando... ...y te está buscando dos guantas... ...si no te la doy yo te la va a dar otro... ...así que por favor irse ya de aquí... ...irse de aquí anda... ...irse de aquí que me vaya a contaminar todo esto... ...que me da mucho coraje... ...que asco, hijo... ...esta es la situación que planteamos... ...¿cómo reaccionarán los andaluces que presencien esta escena? ...vamos a comprobarlo... ...empezamos a grabar nuestra cámara oculta... ...la pareja llega al velador... ...y nuestro actor se levanta para quejarse por la camiseta que lleva... ...¿te da vergüenza ahí con esa camiseta ahí? ¿El qué? ...que si no te da vergüenza ahí con esa camiseta... ...te da asco que yo... ...consigue captar de momento la atención de los clientes que están alrededor... ...en especial de esta señora... ...¿tú hablas español, tú hablas español? ...sí, sí, coño, sí... ...ah, que hablas español, ¿no? ...es que como lleva la camiseta de otro país... ...digo, a lo mejor es que... ...habla otro idioma... ...te hablas español, ¿no? ...es que hombre, coño, que no quiero molestarle ni nada... ...ya, pues a ver si termina rápido lo que te vaya a beber y... ...y ya lo está flipando... ...¿qué va a pedir, pan tumaca? ...a ver, que caballero que no quiero molestar... ...aquí se piden cositas de aquí, en español... ...tú vas a pedir en español, ¿no? ...sí, sí, bien... ...eso, que como está con la camiseta esa de un país extranjero... ...porque me la ha regalado mi padre... ...no es que sea un gran aficionado al fútbol... ...es que esto es un regalo de mi padre, que no es... ...que es un regalo de mi padre... ...no, no, 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 no... ...pero si es que además eso es una mierda de equipo, guillo... ...¿qué pasa? ...que tú eres un catetito de esto que te pone la... ...la camiseta de lo que va ganando, ¿no? ...uuh, la señora está indignada, ¿eh? ...pero no dice nada, tenemos que picarla... ...quítate ya eso, hombre... ...fíjense en esta señora que estaba muy pendiente de nuestro actor... ...hace gestos para llamar al camarero... ...esto no se puede consentir, ¿eh? ...esto no se puede consentir, el insulto y todo hacia la actividad, ¿eh? ...es que me pongo nerviosa hasta yo... ...¿nos están provocando? ...es que los vas a insultar, ¿no? Estos señores que están al fondo también protestan... ...no están de acuerdo con nuestro actor... ...se va no te ha dicho a ti, ¿eh? ...está inquieto, con la camisa... ...ni nada que me tiene que decir... ...tiene puesta la camiseta esa que me da mucho asco... ...que me da ganas de vomitar... ...esa camiseta, que me da asco... ...que me da asco, que aquí somos españoles y hablamos castellano... ...a mí tampoco me gusta, pero no digo nada... ...pues hay que decirlo, para que se quiten ya esa de ahí... ...que se quite la camiseta... ...deja el Shabat, hombre, déjalo tranquilo... ...oye, además la tienes firmadita, ¿no? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone la camiseta? Este tío es tonto, ¿no? ¿Qué pone? ¿Quién te la ha firmado? Pero finalmente nuestro actor consigue su propósito... ...y la pareja se va sin que nadie haya podido hacer nada por impedirlo... ...salimos para preguntar a las personas que protestan... ...¿cómo se han sentido ante esta situación? He vivido esta situación, pues la verdad que con angustia... ...y además también impresionada porque... ...no me imaginaba yo que una persona pudiera... ...fartarle el respeto y hacer las cosas que ha hecho a... ...a esta pareja, vamos. Al ver esta situación... ...pues no me podía aguantar, la verdad... ...no me podía aguantar, y me he ido partido... ...le he dicho de todo, yo no sé si le he insultado o no... ...pero le he dicho de todo, ¿sabes? Bueno, no he hecho nada porque se quedaran o por detener la situación... ...porque en ese momento estaba pensando que era lo mejor que podías irse... ...porque yo pensaba que esta persona iba a acabar pegándole o haciéndole algo. Repetimos nuestra cámara oculta para encontrar a una persona maravillosa... ...que impida que la pareja se marche. Nuestro actor consigue su propósito... ...y el chico que está al lado con la camiseta blanca salta. Ya se va, hombre, ya se va que está tan tranquilo, no está molestando a nadie. ¿No está molestando con la camiseta esa? No está molestando, más molesto está usted. Hombre, pero molesto, es que no tiene que estar aquí con esa camiseta, joe. Estos libres, ¿eh? ¿Libres? ¿Cada uno se puede ver aquí? ¿Te da vergüenza ahí con esa camiseta? Pero que no, no estoy haciendo nada malo, que no... Ah, que tú hablas español, ¿no? Ni cuenta eso, ah. Nuestro actor sigue insistiendo... ...y hay nuevos clientes que salen en defensa de la pareja. Esa camiseta es para provocar, nada más. El que está provocando usted es que todo el mundo que esté aquí... ...se ponga en contra suya. No, yo da igual. Pues vaya usted, que es el que está molestando aquí. Que yo me vaya, yo estoy aquí. Claro, pues igual que está, igual que está él. Es un compañero, y hablo castellano. ¿Y él también? Hiros ya, venga, los echas, échalos. Que os vayáis ya, que ellos, que os vayáis ya. Llevantaros, hiros, hiros. Fíjense en la reacción de los clientes... ...cuando la pareja se levanta para marcharse. ...todos protestaban. ¡Eh, eh, que te va ahí, que te va ahí! ¡Anda, Chiquilla, siéntate! ¡Casa, casa! ¡Quítate la camiseta ya, quítate la camiseta! No, 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 que te va ahí, que te va ahí, siéntate... ...que te vas a invitar a una cervecita, siéntate, Llona. ¡Quieres de la camiseta ya! ¡Siéntate, que te va ahí, que te va ahí! ¡Hombre, irse ya! ¡Irse ya, ea, ea, todos los catetitos juntos, venga, ponerte juntitos! El grupo se sienta junto a nuestros actores... ...y salimos para decirles que son maravillosos. ...seis unas personas maravillosas, todos, todos ustedes, son maravillosos. Esto es Gente Maravillosa Noche, el programa de Toñi Moreno. ¿Lo conocéis? Sí, pero todo es para Toñi. Todos eran actores, los chicos que estaban aquí, el señor que ha estado disfrutando también era un actor. Y... Se la ha jugado, ¿no? ¿Por qué os habéis levantado a sentaros con ellos cuando le decían a otros, iros y se han levantado? ¿Por qué se tienen que ir? Porque siempre hay un tonto que tiene que estar liándola y tiene que estar haciéndolo pasar más rato a alguien. No, no me parece justo. Hasta aquí las reacciones de las personas que han presenciado. Como nuestro falso cliente se enfrenta a un chico por llevar una camiseta de un equipo de fútbol que no era andaluz. Pero, ¿qué pasará si variamos la situación? En esta ocasión, el falso cliente se convierte en el camarero del bar con la intención de echar a la pareja por llevar esa camiseta. Queremos que se fijen en la reacción de estas chicas que se encuentran junto a nuestra pareja de actores. ¿No te da vergüenza ir a tomar la camiseta esa que yo? El camarero abre la boca y capta de momento la atención de las dos chicas. ¿El qué? ¿No te da vergüenza ir a tomar la camiseta esa? ¿De Barcelona? ¿Por qué, caballero? ¿Cómo que por qué? Dios mío, de mi alma. Pues esa camiseta, ¿dónde vas? Pero es que caballero está. A provocar, está viniendo a provocar. Como en Andalucía, ¿no hay equipo en España, en Andalucía? ¿Tú qué eres? ¿De otro país, no? Pero es que es un regalo de mi padre y yo... ¿Qué eres, de otro país o algo? No, no, yo soy de aquí, de Andalucía. No, no, sí, si habla español, habla español, pero eres de otro país. Esa camiseta es de otro país. Pero no, simplemente es que soy culé desde chico y... No hay equipo, ¿no? Aquí no hay equipo, en esta tierra. El Barça es una mierda, me venga tú, me venga quien venga. Además, me he quedado yo haciendo la Champions. Las chicas, al escuchar las palabras del camarero, saltan. ¿Perdona? Cada uno podrá ser el equipo que sea. ¿Eh? Cada uno podrá ser el equipo que sea. De ese no. ¿Por qué? Equipo españoles. Equipo de aquí, de aquí, donde quedan los españoles. ¿Y de dónde es Barcelona? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso, pues otro país, pues otro país. Otro país, lo dirán otro país, ¿no? Os quitan al Messi, os coméis, nada. Un mojón, os coméis. No, me parece muy fuerte. No entiendo lo que usted dice. No se puede venir así, con una camiseta de un equipo de por ahí. Se puede ir como le da cada uno a la gana, caballero. No se puede venir con una camiseta de un equipo de por ahí, provocando. No, no se puede venir con una camiseta de otro equipo de por ahí, de otro país. ¿Por qué? ¿Por qué no es del Sevilla, no es del Betis o por qué? ¿Por qué no se puede venir? ¿Del Madrid sí? ¿Eh? ¿Del Madrid sí se puede? Y del Madrid ni de nada. Aquí, en Andalucía, estamos y aquí hablo español y castellano, ya está. Y hay muchos equipos buenos. Hay muchos equipos buenos, qué asco, villo. Es verdad que no quiero molestarle ni nada. Pero si me... Es que no puedo ver Barça, aquellos que me están molestando nada más... Es que me está molestando su forma de ser con un niño. Es que es un niño. Un niñato, un niñato. No, de niñato nada, caballero. De niñato nada. De niñato ni niñato. Un niñato, pues no lo veo con la camiseta. Porque está pidiendo dos guantas. No, perdón, el niñato es usted que le está tratando de esa manera. Yo soy un niñato. Sí, le está tratando usted de esa manera, caballero. Nosotros estamos currando para levantar país y los catalanes. ¿Y usted qué sabe la vida de ese chaval? ¿Y usted qué sabe lo que hace al día ese hombre si trabaja así de trabajo? Sí, ese hombre me da igual. Son los de Barcelona. Es Messi. Que se lo llevan calentito. Mientras que yo estoy gordía con el mojo. Mira, pues ya está. Y te vas para adentro, Sergio. Mira, pues ya está. Voy a poner los cafés. La normal en su profesión como la de futbolista. Que de verdad que perdona, ¿eh? Que no, tú no te preocupes. Te vas a perdonar ni perdonas, chiquita. De verdad lo sentimos mucho. Que no te preocupes, pero que perdona ni perdona. Ojo de café y rapidito, ¿eh? Que me va a espantar toda la clientela. Mira, ¿no le va a sentar el café de malapitito? Malamente me va a sentar a mí ponerlo. No sé ni por qué te lo he puesto. Porque es que te lo tenía hasta que quitar. Pero vamos a ver, caballero. Oiga. Qué fatiga de... Vaya tela. Vaya tela de verdad. Vaya tela, eso digo yo. Vaya tela. Es falta de respeto. Es falta de respeto. ¿Por qué? Hombre, pues cada uno puede ser del equipo, del partido político o de lo que sea. Yo soy un fanático del fútbol y Dios que no puedo con esto. Es que esto me mata. Yo soy preparadora física de un equipo de niños y ya está. Y ya está. Y yo no me meto con el rival ni con nadie. Pues si me ponemos bien, preparadora física, pues muy bien. Pues este no está preparado ni físico ni nada. Esto es cateto. Cada uno puede ser del equipo que le dé la gana. Claro. Y defender los colores que le sienta. Eso lo dices tú, ¿no? No, eso es así. ¿Eso dónde lo pones? Eso es provocando. No, perdón. Es provocando. Eso es libertad. Y cada uno se viste de la manera que le da la gana. Y usted no es nadie para estar aquí dándole por culo a un chava que ha venido tranquilamente a tomarse un café sin saber ni siquiera a qué se dedicó. Yo no estoy hablando de ropa. Estoy hablando de fútbol. El fútbol. El fútbol. Y viene a provocar. Y esto es más que un deporte. El fútbol es más que un deporte. Es que tendrá que verlo. En el fútbol estamos cansados de gente como usted. Muy bien. Que por simplemente el hecho de llevar una camiseta ya tengas que increparlo, que tengas que insultar, lo tengas que agredir. Venga ya, hombre. El fútbol es una forma de vida. El fútbol es una forma de vida. Cuando el camarero amenaza con pegar al actor de la camiseta del Barça, fíjense en cómo reacciona esta chica. Hasta el momento han defendido al chico con firmeza. ¿Qué pasará cuando pedimos al camarero que los eche del barça? Sergio, vete para ellos y dile, iros de aquí ya ni café, ni nada, que estáis armando. Venga, fútbol. Ya me habéis calentado a la gente. No, no, que se vaya porque no, pero vale la pena. Ni café, ni nada. Ni café, ni nada. No vais a ir de aquí, pero ya. Pero volando. Perdona, de verdad. Se están sentando con ellos muy bien. Ya, hombre, ya. Espera, tonte. Ahora qué, lo voy a colocar aquí, para aquí. No quiero problemas, de verdad. Pero para allá, no quita el cartón. Porque me da la gana. Aquí no me siento. De verdad que no quiero problemas, de verdad. No, que no, que no, que no, que no, que no. No se va a ningún lado, que tú te quedas aquí. Y os queréis ya de aquí, os queréis ya de aquí. No se va a ningún lado, mira, se está tomando un sube. Mira, mira, qué cañeras son estas dos, eh. Me encanta, me encanta esto. Es bien lo que me ha ido a lugar, con las tonterías, cateto, que era un cateto con esta camiseta puesta. Ponga a su chéder, baja lo que tiene que hacer. La verdad que usted, vaya tela, vaya tela. Vaya tela. A mí no me da vergüenza. Luego nos quejaremos de la juventud, de la agresividad, del deporte y de la... Se nota que usted no tiene hijos, ni uno. ¿Qué pasa? ¿Que no vaya a dejar que yo los heche de aquí? No. Bueno, sí, porque tienen claro, ¿no? No se van. Han defendido a la pareja y han impedido que el camarero les eche del bar. Y por ello, salimos para decirle que son maravillosos. Ya, 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 ya. ¡Soy una persona maravillosa! Bueno, 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 sentadlo, 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 que me acerco yo, que me acerco ya vosotras. ¡Vaya tela! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos, esto no se hace! Vaya tres personas cañeras. Tú has llegado un poquito más tarde, pero también te has metido. Es verdad, ¿eh? Chicas, esto es... ¡Mamá, yo te voy a mandar al dueño, vamos! Esto es gente maravillosa anoche. Este es el programa de Toñi Moreno. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Lo has dicho? Nosotros recreamos situaciones de injusticia en cámaras ocultas para ver cómo reaccionan los andaluces. Y lo hemos puesto aquí. ¿Quién os iba a decir que habéis venido a tomar un café? Bueno, tú no ibas a tomar nada, pero al final te ibas a pedir algo con tal de que no lo echaran. ¿Qué pasa a mi niño? Porque va a ser su niñera. Ah, que tenía una entrevista de trabajo aquí. Ella es amiga y es niñera. Digo, he quedado con ella para que esté un ratito con él, para que cuando se quede con él no lo eche de menos. Y a mí el fútbol, que me toque el fútbol. Tocado en algo que te duele, ¿no? Sí, sí, sí. Y desgraciadamente vivo eso también en el fútbol. Hay también gente que no le parece tampoco la voz de una mujer o simplemente el rival. No lo respeta, no lo... ¿Tú has visto un momento en que te has puesto de pie? Yo me he puesto de pie porque yo soy muy pacífica. Pero es que me estaba... me hervía la sangre, me estaba hirviendo la sangre. Me estaba hirviendo la sangre. O sea, ya llega un momento ya que ya dije, y bueno, porque también viene él y... Pero lo estaba pasando fatal, es que... O sea, temblando, temblando porque digo, al final la voy a liar parda porque es que no, es que no se lo merece. Es que cada uno puede ir de la manera que le dé la gana y se tiene que preocupar de otros millones de problemas que hay. Pues sabéis las dos que hacéis en realidad un buen equipo ahora que estamos hablando de deporte. Porque tú eres más el cerebro, tú estabas más tranquila y tú eres el corazón y la pasión pura. Y yo estaba hirviendo, yo estaba con la úlcera de estómago borboteando. Ya he aprendido a controlar. Los impulsos. Las piernas estaban temblando. Yo tenía la mano encima, tranquila, Belén, cuéntate a ti, me cuéntate a ti, venga, tranquilízate, no te vayas a poner... Pero no hay que perder los papeles. Pues por ser las dos un equipo maravilloso, estupendo, por estar las dos tan compenetradas, seis nuestras maravillosas y ojalá sigáis siendo un ejemplo. Sí, sí. Que la contrates como... Porque fíjate los valores que tiene ella, está contratada y que eduquemos a nuestros niños en estos valores. Es importante, es muy importante. Sois maravillosas. Somos como hay que ser.